Es posible que el actual presidente Sánchez pueda revalidar su mayoría siempre que busque una fórmula para contentar fundamentalmente a Junts que arrastraría a Esquerra Republicana y a Bildu que piden una amnistía y un referéndum de autodeterminación pretensiones muy difíciles de satisfacer con la Constitución Española pero es posible que encuentren una fórmula alternativa como la modificación de los estatutos de Euskadi y Cataluña en definitiva y en frase de un dirigente catalán de lo que se trata ya no es de sacar a Euskadi y a Cataluña de España sino sacar a España de Euskadi y Cataluña.